Bueno, ya estamos listos y preparados, nos vamos a ir a nuestras cartas españolas Gaby Gaby, ya están listas también. ¿Cómo estás Gaby Gaby? Bienvenida. Muy bien, feliz, contentísima de estar aquí, muy bendecida, me siento muy bendecida por vivir. Así es. Eso es todo. De este tiempo así es. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas del público? Claro que sí. Charline pregunta, ¿me conviene agendar en el civil viejo para mi internado? ¿Qué le dicen las cartas? Aquí dice que no, que le conviene un poquito más adelante, podrían ser 10 meses. Luego Adelita dice, ¿es verdad lo que me dijo mi pareja? Bueno, aquí dicen las cartas que su pareja quisiera hacer un espacio entre ellos, es un regalo de Dios, sí la quiere, pero quiere como un espacio, como tiene algunas dudas, él en su persona quisiera hacer algo más de su vida. Ángel Antonio Ruiz pregunta, ¿Rosa podría prestarme dinero para comenzar mi proyecto? Aquí dicen las cartas que no, que le va a sorprender mucho, que hay otra persona de su familia, alguien que lo aprecie mucho, también podría ser que le preste el dinero, pero se lo prestarán. Seide Verdín dice, ¿qué le tiene en el trabajo y en el amor las cartas? Bueno, aquí las cartas me dicen que esta persona es sumamente intuitiva, alegre, estás en muy buena vibración, te viene el amor, te viene el dinero y te viene un viaje de firmeza, también por supuesto arreglarás un problema serio que tienes con alguna persona sobre dinero. Muy bien, Gabi Gabi, tu número telefónico, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, en el 33 11 76 51 17, recuerden Gabi Gabi Pegado es mi Facebook, por favor agréguense a mi Instagram, que es Gabi Gabi Pegado Cartas Punto Españolas, y atiendo por internet. Gracias Gabi Gabi. Gracias.